Un biombo que narra en cinco escenas lo que fue la conquista de México. Es la pieza con que abre la exposición de Prodigios y Maravillas que por primera vez muestra 80 piezas de las más de 11.000 que a lo largo del tiempo adquirió el coleccionista alemán Franz Mayer. Piezas de orfebrería en plata, relojes, espejos, muebles, libros, pinturas, esculturas y todo tipo de objetos. Integra en el acervo que podrá visitarse del 21 de marzo al 16 de junio en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. La intención era abordar los diferentes ejes de la colección, qué tipología tenía la colección. Destacar evidentemente lo más significativo de cada uno de estos tipos y fue una lista hay que decirlo muy depurada porque nos dolía de pronto quitar piezas o colocar piezas pero al final la intención es que ese gran universo de lo que fue la colección de Franz Mayer estuviera integralmente representada. De las piezas que se exhibirán, 50 provienen de salas permanentes y 32 de las bodegas del museo. Franz Mayer no tuvo hijos, realmente su legado y su descendencia son cada uno de los objetos que él compró, que él adquirió, que él estudió, que él documentó y que él legó al pueblo de México para que hoy por primera vez, literalmente las veamos reunidos en este diálogo que habla del objeto, de su belleza, de su prodigio, pero también de quién es el hacedor de todo esto que hoy implica el Museo Franz Mayer. De prodigios y maravillas, tendrá visitas guiadas y a la par se realizarán conferencias, charlas y talleres donde se hablará de mobiliario, moda, así como de la vida del también fotógrafo y filántropo Franz Mayer. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.